que hay racita familia bandera primo chidote oye raza me compré un hot dog xl italiano después del jale todo el día jalisqueando se vendió caleta ahora vamos a dar un bajón mira compré una coquirri y bueno todo el día corriendo en la fucking job mira acá está el culiado mira oh qué tal raza está cagado de hambre weón cagado de hambre raza ahora vamos a amasacrar está bueno 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 compadre vamos viendo la agenda racita vamos a seguir disfrutando el hot dog bueno bueno raza me lo zumbé lo destruí la hueá bueno bueno razita bueno bueno no puede subir el video de las donas hoy día no tuve tiempo pero este estaba bueno racita muy bueno el hot dog te lo recomiendo suscríbete dale like un abrazo racita cuídense retroceder nunca rendirse jamás un abrazo racita cuídense de las ovejas disfrazadas sobres no 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 no